¡Suscríbete al canal! De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se van a perder ningún maquillaje Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje Chicas hoy voy a estar utilizando la paleta de Huda Beauty ya que me han pedido que haga más maquillajes con esta paleta Así que voy a estar utilizando hoy este tono de aquí Voy a estar utilizando este corrector de MAC Voy a utilizar un primer especial para sombras, bueno yo siempre utilizo correctores Bueno entonces voy a estar colocando esa sombra en toda esta parte de aquí Y vámonos a estar difuminándolo súper bien Bueno entonces ahí colocamos en toda esta parte de aquí De esta manera y le van aumentando pues el tono cada que ustedes quieran, la intensidad Yo voy a colocarlo un poquito más Bueno entonces ahora voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante Y vamos a estar limpiando en esta zona de aquí niñas Entonces limpiamos aquí más o menos O pueden hacerlo de frente con un corrector si ustedes gustan, también puede ser Listo, aquí le dan una pequeña vueltita Y pues ahí ya lo dejamos Luego vamos a perfeccionar más con lo que es el corrector Bueno entonces ahí colocan un poquito de corrector Y van a estar agarrando más o menos desde aquí Y hasta aquí Bueno entonces ahí jalan todo el corrector de aquí poco a poco Y lo van deslizando aquí en esta zona De esta manera Y aquí así Bueno entonces ya una vez que lo tienen así ahora Quitan todo el exceso del corrector Voy a estar utilizando esta sombra mate Ya pusieron todo el corrector Ya lo difuminaron Ahora lo que van a estar haciendo es este Van a estar sellando toda esta parte de aquí Para que Para así poder colocar la sombra este brillante Y no se haga pegajosa Voy a estar utilizando esta sombra Ahora sí voy a estar utilizando la sombra brillosa Y lo vamos a estar colocando en toda esta parte de aquí Poco a poco En toda esta parte de aquí Poquito a poquito Tratan de De colocarlo De esta manera De esta manera Ahí pueden ver Se miraría Pues así Quedó bien perrón Voy a hacer el otro ojo ahora Ahora voy a estar colocando aquí Un poco de este brillo Chicas Y pasándolo Por todo La parte de aquí Así Aquí hacemos lo mismo Este brillo de Huda Beauty Voy a estar utilizando esta sombra Chicas Ahora voy a estar difuminando aquí La sombra oscurita En toda esta parte de aquí Solamente un poquito Con una brocha chiquita Entonces Ahí se ponen a difuminar Bastantito la sombra Para que más o menos quede De este modo Y listo Entonces ahí ya lo voy a dejar Ok Ahí ya lo dejamos Y quedaría pues Un difuminado Así Quedó bien bonito Chicas Utilicé este primer De O2 Que ya se me está acabando Pero es uno de mis favoritos Este Te lo deja súper bonita la piel Como pueden ver Pues estoy utilizando La base de Rude Y así Me encanta Ponlo poquito a poquito A los lados de la nariz Difumino muy bien Y Listo Voy a estar utilizando El corrector de O2 El número 1 Entonces voy a colocar Aquí un poco En la nariz Y a los lados Vamos a estar difuminándolo Muy bien Por aquí Por aquí Listo Luego de eso Vamos a estar colocando Polvo translúcido En la zona Sellando todo súper bien Voy a poner por aquí Por aquí Por aquí Listo Bueno Todos esos lugares Voy a estar utilizando Esta sombra Ahora voy a estar colocando Aquí la sombra oscura Chicas Así que a toquecitos Bonito Y lo van difuminando Poco a poco Lo unen aquí también Un poquito En la parte de aquí Y lo difuminan Chicas Voy a estar utilizando Las pestañas De GC Empire Estas de aquí Son las Tokyo Ok chicas Ya Aquí la ando Acomodando la pestaña Y bueno Ya quedarían así ¿Qué les pareció? A mí me gustaron mucho Se ven bien Naturales Chicas Voy a estar poniendo Un poquito De iluminador Aquí En el lagrimal Para que se nos Abre la mirada Listo Utilicé el de Focayure Que es el de aquí El que está La estrella Y entonces vamos a hacernos El contorno Su carita pescadito No se olviden Estoy utilizando La paletita De Anastasia Para hacer el contorno Así que difuminamos Súper bien ¿Qué les pareció El look de hoy Niñas? Si les gustó ¿Quieren más look Usable? Bueno Para mí este maquillaje Es usable No sé para otras Pero No tiene colores Fuertes Están bajitos Apenas nomás Las pestañas Que están dramáticas Pero Tampoco ni tanto Bueno Listo Entonces En estas partes En la frente Aquí Y aquí Niñas Voy a estar utilizando El rubor De Focayure No se olviden Sonreír Y colocar Entonces ahora Sí vamos a colocar Uff Este polvo El iluminador Y vamos a colocarlo Ahí Soban 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 Hasta que salga Brillo Luego aquí Y aquí Listo Entonces voy a estar poniendo En la puntita De mi nariz Y voy a difuminar Y luego Luego también aquí Y difuminamos Estoy utilizando Este labial De Otsuo Que se le cayó El nombre Así que El número Y no sé Qué número será Luego voy a verlo En su página Y voy a ver Qué tal Qué número es Y les dejo en la descripción Si les gustó este look No olviden dejar Sus deditos arriba Y compartir este video También pueden activar Su campanita Que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a mandar Notificaciones Cada que yo suba un video Y así no se van a perder Ningún tutorial Así que bueno Qué mochitas Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!